hola que tal majes y majos soy Jotaro Acrobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer un unboxing rapidito de Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ como queráis es el juego de lucha en 2D de Dragon Ball no como los últimos Tenkaichi o Xenoverse sino vuelve a ser en 2D es algo que a mí me echaba para atrás al principio pero de hecho no me interesa ver este juego hasta que jugué la beta y de hecho después de jugar la beta me confirmó que no me gustaba pero después de hacer unos cuantos combates ha cambiado la cosa por cierto hablando de la beta hice un parcial de 46 43 46 combates 43 victorias de los cuales he ido subiendo algunos vídeos al canal pero fijaos la locura 46 combates 43 victorias una locura tengo el resto de vídeos por ahí almacenados añadir que jugando a este encarceló un colega el nivel ha subido muchísimo desde la beta pero bueno bueno un boxing rapidito de Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ los juegos de Arc System Works que bueno pues hacían juegos llamados blaze blue que he probado ved... ved... perdón... veemos en la story y tal y eran juegos que eran visiblemente o sea a la vista eran juegos atractivos aunque sinceramente no me he terminado el control sabes jugué la demo o poco más a lo mejor si hubiera seguido jugando me pasaría como con la la caqueta de FighterZ que seguiría jugando por cierto quería enseñaros antes de seguir eso es una tontería pero bueno es una imagen que he puesto de que me he comprado ya el el juego ¿no? y ponía jota o acrobate joins the fight como cuando salen los... más o menos lo veis ¿no? como cuando salen los personajes nuevos en fin nada esto lo he puesto en Twitter soy grande ¿verdad? ya lo sabéis vale pues ¿qué os leo? un verdadero poder no conoce límites gráficos espectaculares por cierto es una cosa... cúrcuma... a lo mejor no tan curioso ¿no? los juegos de lucha en 2D y en este caso celsadin pues a lo mejor no ocupan tanto pero joder después de tener el Gran Turismo Sport en 70 y pico gigas pillarte un juego a 6 gigas está muy bien no sé cuánto ocupará ahora mismo con actualizaciones y tal ahora que está por ejemplo Broly y Bardock no creo que haya subido mucho más 6 gigas chavales es que... es que de verdad últimamente pues que si Final Fantasy XV un Charter, el Gran Turismo, el Tekken, todo de 50 gigas para arriba pues... pues ¿qué más nos dice aquí? pues bueno 3 contra 3 ojalá más adelante lo actualicen y puedas elegir 1 contra 1 pero bueno, es un juego más de Dragon Ball y la verdad es que está chulo chulo vamos a verlo por dentro rápidamente porque tampoco hay mucho que enseñar es esto y el disco básicamente solo un rato un rato, clic vale abrimos opa, opa, opa vale ha costado eh, la verdad es que el juego como decía al principio no me interesaba nada casi se me cae no me interesaba nada pero la demo me... la demo, perdón la beta joder al principio no eh pero cuando lo jugué un poquito más guau me encantó sinceramente es súper entretenido de jugar nada y me jode que le hayan quitado el 3D porque al final quitarle el volar y todo eso a mí sinceramente me bucea mucho al final te queda un juego muy divertido si es que al final era lo que querían hacer el juego para para los combates online y todo esto ahí tenemos el disco ahí tenemos juegos de Namco Bandai o Bandai Namco como veráis vamos a ver vamos a ver vamos a ver dentro no hay nada mira hay un... ah es un código para registrar mira exclusivo DLC exclusivo eh... de... de chicas y bueno hay un código para registrar pues lo que sea algo de... algo de... de Namco Namco Bandai pues nada no hay... no hay dibujitos dentro que enseñaros chicos lo siento pero aquí está el... el disco y nada vamos a ponerlo a instalarlo vamos a ver si... los... 300.000 zeny que regalaban por eh... la actualización de bardock y Broly siguen estando pero eso voy a ir al día 4 eh... hoy estamos al 7 no sé si veréis esto el día 8 porque va a tardar mucho en subirse aunque son solo 5 minutos pero bueno y nada eh... chicos pues haremos... haremos... billetes para el canal direcillos y... voy a... voy a hablar un poco pronto pero... están poniendo fibra ya en este pueblo eh... en el pueblo de MSG fibra óptica pero claro la fibra óptica la ponen como una red imaginaos una red va... creciendo ampliándose y en... donde yo estoy ahora mismo todavía no está pero bueno eh... cuestión de tiempo en el... caso de que... en cuanto esté la fibra disponible en mi casa me la voy a pillar y haremos ya cosas más decentes y directos con una buena realidad y una buena resolución y... pues nada simplemente deciros que... que haremos cositas con... FighterZ en el modo historia de FighterZ aunque es cortito y a lo mejor... pues... bueno... ya veremos que tal es también lo... me gustaría tenerlo en una serie en el canal y... claro... cuanto antes llegue la fibra óptica pues mejor porque es que... bueno... así es la cosa tío si tienes una calidad de... pues... pues bueno... pues... hay comentarios favoritos chicos... dejadme en comentarios si queréis... ver un poquito de FighterZ en el canal tengo un... tengo cositas por subir y aparte pues... eh... pues esos directitos buenos, ¿no? a ver si ponen la fibra y lo hacemos ya y... me dejo de enrollar hay comentarios favoritos... creo que ya lo he dicho, ¿no? suscripción está totalmente gratuita al canal estoy en un montón de redes sociales siempre con el nombre JO Acrobatel y nada... pues... vamos a darle caña chicos yo espero veros en próximos vídeos majes y majos y con dios... no... no...